Para mi viejito Efraín Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha cruel es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufra y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega a un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que aún vieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Pura como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Ver un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de dos almas Tumbe horrenda de mi amor Maldito para siempre y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor El corazón que dijeron El corazón que dijeron